Para decirles que suben, María de los Ángeles, Federico, Sabrina, Janvila, Juan Andrés y Alberto, que va por los dos millones. Al escalón, ¿cuánto quedaron Mariano Guillot? Productor de seguros. Exactamente. Que vive en Berazategui. Así es. ¿Seguros de qué? De todo tipo. ¿De todo? Sí. ¿De qué hay? De robo, de incendio, automotor, de vida, de vivienda, de comercio, de bicicleta. El perro. ¿El perro se puede asegurar? Las piernas, las piernas también se aseguran. Una bailarina puede asegurar las piernas. Sí, sí. De todo hay seguro. Pero no es que siempre dicen que se lo llevan preso. Depende. ¿Con el millón qué harías, Mariano? Bueno, y bueno, precisamente mudarme, me separé hace dos años, así que tuve que achicarme un poco y poder proyectar otra vez un poco a la ampliación de mi trabajo. Mariela Laufer, que es contadora, que vive en Núñez. Y el millón sería porque este año aprendió a manejar. Sí. Sí, y se quiere comprar un auto. Sí, pensé que nunca iba a manejar ya a esta altura. Pensaba, quería desde los 18, nunca aprendí a manejar. Saqué registro a los 47 y dije, tengo que manejar. Así que sí, quería un auto. María de Los Ángeles.